Ok, ok, estamos de nuevo con Peluso, Peluso, el ingeniero Peluso Y les decía, oigan Pelusitos, el tema de hoy se va a tratar, que onda con la bobina de la Cuatrimuto De hecho este es 2017, nunca le he cambiado casi nada, 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 los servicios básicos, el aceite y todo eso Nada más que ahorita si se me complicó Y vamos a estar, voy a estar desglosando varios temas de esta falla que me dio Y, porque me atrevo hoy a hablar de la bobina Vamos a hablar de la bobina, que está dividida en tres partes Si se dan cuenta aquí está la bobina, la parte de abajo Y esta yo la cambié ya porque los cables estaban, de hecho, les cuento rápido Ya llevan unos capuchoncitos aquí, si se dan cuenta estaba partido todo esto Por aquí de repente ya brincaba la corriente que me di cuenta Y yo vio que cabeceaba, cabeceaba la moto Y aquí está el otro capuchón Por lo consiguiente, este es el superior Por lo consiguiente la boquilla, la boquilla ya les había dicho Ahorita metí una NGK ¿Se dan cuenta? Ahí dice NGK Y vean, agarra chido Pero esta, esta ya la traía bailando Sin albur Miren, no agarra No agarra Y esta lleva una resistencia Adentro lleva un resorte y no sé qué más lleva Y lleva el cable Ah no, este es un forro el cable Quien sabe donde anda, donde lo bote Pero entra atornillando Háganle cuenta que tiene como una pija en la punta Una pijita, aquí está Y entran atornillando Igual hace como si fuera el reloj o algo Ahí Y de hecho ahorita ya cambié la bobina Y de hecho voy a hablar de eso La prueba principal que muchos dicen Que vamos a hacer la prueba de la bobina Para que no tenga Para ver que esté bien Se hace con un multímetro Se mire de aquí a acá De la tierra aquí del chasis Hacia el positivo Y aquí debe dar punto Es punto 6 Ónidos en una escala de 200 Y eso te indica que está bien Pero eso ya la voy a cambiar Igual cuando tienes problemas De que Oye pelos es que ya Yo lavé mi moto Y no prende Checa esta Soplete a la bobina Porque como ya Muchas veces tienen agrietado todo Tienden a A meterse el agua Y hacen que no No, no, no No prenda la moto Porque se está yendo El La Se está yendo la chispa corto De aquí pues aquí Se dan cuenta Este Yo compro aquí El capuchón Independientemente Este es NGK La bobina No, no es La compré en Planet En Plomoto Es una marca Promoto Se dan cuenta Esta cuánto me salió Peluso viene Con 80 pesos Se dan cuenta Pero aquí está la otra De la Promoto Le metí la NGK Se dan cuenta Aquí viene todo Todo, todo, todo Y esta si me salió Cara Esta me salió en 35 Así suelto Así nada más Así De la NGK Y obvio que nomás Me daban para escoger La bobina Esta Promoto O la bobina La original de Itálica La de Itálica Me la dan en 150 Pero era por pedido No la tenían Y pues decidí Hasta ver Qué onda Cómo me sale Dicen que es de batalla Pero por eso Me encanta Y si se dan cuenta Ahorita ya 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 Tiene mejor chispa Ahí No, ahí no va a prender Es que ahí tiene un problema Que ahorita Lo voy a reparar Ahí ya lo apreté Ahí debe de prender Acá mejor No, no quiere Dice No quiero No quiero Como está colgada Pero bueno Pelusos Si se dan cuenta Ahí Les voy a decir algo Si se dan cuenta Vean ahí Cada vez que muevo Se oye la chispa Ya oyeron Se oye Ahí Es que no va a prender Hasta que no le ponga Así el conector Ahí Para que me busquen En mi canal Pero no Espérense Como está pelado Esta señal Va a ser su relajo Ya vieron Pero que les digo Pelusos Ahí está Ya debe de agarrar Así lo dejamos Peluso Lo que pasa Es que Está mal el conector De ahí Tiene juego Y ahorita Es otro tema Que voy a hablar Pero hoy No más de la bobina Hablamos Es un cable Ya les dije Se divide en tres Pero bueno Ahí está la bobina La bobina De la cuatrimoto No más de la bobina